Miércoles, jueves, perdón, 3 de agosto de 2017, todo listo por entrar la número 6, Spirit Tail. Primera competencia de la semana hoy en Goft Dream Park. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Allá hay problemas con el 5, Lucky Steve. Su jockey parece verse golpeado, aunque está... La número 4, Auson Omi. Es la que está molestando, se está parando de manos Auson Omi. Está enredada dentro del aparato. Alejan un poquitico al 6, va a hacerse el caballero de nuevo Jesús Ríos, lo hace. Y ahora sí van a acercar a la número 6, Spirit Tail. Arrancan los competidores. La largada es mala para el 6, Spirit Tail tiene problemas y se quedó en el último lugar a la punta Indian Meat. Ataca Helen Rose por la parte central de la cancha y se le coloca al costado. Al tercero viene Auson Omi, al cuarto viene apareciendo Lucky Steve. Más atrás viene la número 3, la Reina Bella y quedó en el último, Spirit Tail. Por fuera, Helen Rose con Abby Medina. Viene a tomar la delantera, saca un cuerpo claro sobre Indian Meat. Al tercero viene apareciendo Lucky Steve por la parte exterior. En el cuarto se viene quedando Auson Omi. Y más atrás vienen apareciendo Spirit Tail. En punta Helen Rose con dos cuerpos, Indian Meat se abre. Ahora viene a buscarla por la parte externa en 21.2. El parcial para los primeros 400 metros en punta Helen Rose con Abby Medina. Ataca por fuera otra vez la número 1, Indian Meat. Trata de buscarla por la parte externa. Está adelante Helen Rose, insiste Indian Meat y viene volando la número 5, Lucky Steve. Pero que va, les gana galopando Helen Rose. La primera competencia del programa de hoy jueves. Ganó Helen Rose la número 2. En el segundo el 5, Lucky Steve. Tercero el 1, Indian Meat. Cuarto el 6, Spirit Tail. ¡Gracias! ¡Gracias!